Hola a todos, estamos en la noche de la víspera del día de los santos, el día de Halloween para ser exactos. Vamos a hacer hoy un ritual para conseguir un amor duradero y para eso vamos a necesitar una vela blanca, una cazuelita de barro y flores secas rosas. Le vamos a pedir a la brujita junto con ayuda de un espejo que todo se nos refleje según como esperamos que sea la persona la candidata y le vamos a pedir a los espíritus y a los santos que nos ayuden para encontrar un buen amor que sea duradero y fructífero. Y eso es todo.